¡Buenos días! ¡Pues la tarde! Son las 3. Ya hemos comido y eso. Hemos ido, Antonio y yo, hace un ratillo, antes de comer justo, hacer la compra, porque ya os dije que este fin de semana iba a ser un fin de semana chuli. Me he puesto unas pintas, mis cuaderas mostazadas y unas leggings grises y me he puesto el chubasquero de lunaritos negro y con eso me he ido a la calle. Hemos hecho una pequeña comprita porque este fin de semana el plan es hoy es sábado y Leiva y María vienen, lo que pasa es que vienen el cumpleaños de la madre de Leiva, me parece, o no sé. Está mediodía y eso de cumpleaños y eso. Y luego por la tarde vienen para acá con nosotros, vamos a estar juntos, nos vamos a ir a la casita del pueblo, los 4 allí a dormir porque, claro, yo los invitaría alegrísimamente aquí a mi casa, pero como es diminuta, pues aquí no tenemos sitio para meter cama para invitados. En realidad sí tenemos sitio, lo que pasa que no sé hasta qué punto tenemos sitio. Es un despacho un poco amplio. Bueno, en fin, vamos a irnos allí los 4 a dormir, vamos a estar allí juntos. He pensado que posiblemente me lleve masa de pizza para cena, para hacer pizzas caseras y porque allí tengo un horno muy pequeñito pero que da la paña. Y luego mañana nos venimos para acá otra vez. Hemos quedado para hacer una barbacoa, supuesta barbacoa, porque dicen que para mañana da un montón de agua, así que a lo mejor la barbacoa se va a transformar en hamburguesas aquí en la plancha, vamos, que no vamos a darse barbacoa porque dice que da mucha agua y no nos vamos a poder poner la terraza, creo yo. Pero bueno, mañana vienen mis amigas, Carmen, Inma, Paula y el marido de Carmen porque Eneco está por ahí. Vamos a hacer una barbacoa aquí, eso, una barbacoa. No sé, algo parecido a una barbacoa y vienen también Leiva y María y vamos hasta aquí y súper, súper, súper guay. Estoy lavando mantas de sofá, algunas porque las uso mucho y las he lavado y otras porque me quiero llevar para el pueblo porque allí tenemos 3 mantitas, creo. Y como vamos a ir con Leiva y María, pues así tenemos algunas mantitas más. Y las voy a dejar ya allí también, porque aquí no las usamos, es que aquí yo soy la tonta de las mantas, entonces compro mantas, se me antoja y voy comprando y a lo mejor pues tengo demasiadas. Y entonces me las voy a llevar para allá. También he cogido el nórdico que yo tenía puesto el más finito, pues ahora he puesto el más gordito y el finito me lo llevo para el pueblo para ponérselo en la cama de invitado y dos almohadas que tenía aquí porque las que están allí no me gustan, total. Que eso es lo que vamos a hacer esta noche y no sé si saldremos por allí por el pueblo para cenar o yo qué sé. Y nada, ese es nuestro plan, un fin de semana, ¿molo? Pues ya estamos casi listos. Ahí llevo una colección de mantas que me llevo para el pueblo. Ahí está el señor en su sitio. Buenas noches. Estamos esperando a Leiva y María que vengan por nosotros y nos vamos. He comprado, yo no suelo comprar esto ya, pero he comprado zumo de este exprimido por el caprichito de desayuno de mañana en el pueblo. Vamos a poner un desayuno así, tipo hotel. Hoy hay que llevarse la basura. Ya estamos, he lavado las mantas y he sacado más mantas y esto está un poco desbordándose. Creo que voy a tener que guardar algunas ahí abajo otra vez porque son demasiadas. Aquí llevo las dos almohadas que llevo aquí nuevas para la cama de invitados y el edredón, el relleno del nórdico. Que ahora cuando lleguemos tengo que hacer la cama. Qué calor, tengo un calor ahora. Porque Antonio no ha querido que me lleve para hacer pizzas caseras. Acabo de abrir la nevera y me he puesto muy nerviosa. Porque Antonio ha metido ahí un montón de botellines al goleo y no puedo con el desorden en la nevera. No puedo. Ya estamos aquí. Estamos aquí y ya le hemos hecho las camas a los invitados. Que le he puesto esta funda nórdica que era de mi habitación. Es que ahora no se ve bien. Esta funda nórdica que era de mi habitación y es de primar de hace un montón de tiempo si me preguntáis. Le hemos puesto sábana y mantita hiper mega calentita. Es reversible la funda. Yo siempre la tenía puesta por este lado. Y aquí tienen las toallas. Y nada. Y esta gente está abajo tomándose unas revestitas. Y aquí tienen las toallas. Y aquí tenemos las toallas. Y aquí tenemos las toallas. Gracias por ver el video. 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 Es como rosa, morado, naranja, unos pelos muy raros. Y ahí le voy a poner y las que ya vi aquí. Y nada, Antonio está preparando ahí para ver una peli o una serie o no sé qué vamos a ver. Y esta gente se está poniendo los pijamas. Y creo que ya me voy a despedir esta mañana, ¿vale? Vamos a hacer aquí sesión película. Ah, estamos asando castañas también. Yo me he recogido el pelo ya porque estaba muy bobia. Mira, aquí estamos asando castañitas. Bueno, que me he quedado sin batería y esta me parece que tampoco está muy cargada, que las tengo que poner a cargar a las dos. Que ya eso, que vamos a ver una peli. Vamos hasta aquí calentito comiendo castañas y eso. Y eso ahora a lo mejor pongo un poquito la cámara, pero... Que ya vamos a descansar. Así que nada, que nos vemos mañana. Buenas noches, os quiero mucho, mucho, mucho. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando fuera en el coche, que nos vamos pa' casa a la barbacoa bajo la lluvia. O sea, que no ver barbacoa, que vamos a hacer hamburguesas en la plancha. Y ya está. Nos vamos pa' casa porque está cayendo la del tigre. Nos hemos pegado un pedazo de desayuno que yo no sé si voy a comer con todo lo que hemos comido para desayunar. ¡Ay, qué chocolate llave! ¡Ah, nada! Que nada, que ahora nos vemos en Sevilla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos llegado a casa hace un rato. Pero es que me he puesto a cocinar como una loca. Aquí se ha apoyado el curry y cuscú. Y aquí hay ya un montón de gente. A la media hora he estado metida a los chorritos. Se ha caído a la piscina. La mala de izquierda tiene que caer a la piscina a los chorritos. Sí, ¿no? Me has dado ni 15 minutos nadando. Has nadado más bien poco, ¿no? Por Dios, un bolso en el suelo. Ese es de Paula, seguro, vamos. Dios, no puedo ver un bolso en el suelo. No se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es pa' Madrid, vente pa' Madrid Vente pa' Madrid, vente Ocelín Vente pa' Madrid ¿Sabes que vos sabés que vas a ver? ¡Muy bien! ¿Pregarlo? Exagera el lenguaje de suerte Cuéntale, cuéntale, no se vino el punto del día, por día de la noche a la mañana. Hoy está despiertando la vida, hoy está despiertando la vida. Hoy está despiertando la vida, hoy está despiertando la vida. Hoy está despiertando la vida, hoy está despiertando la vida. Hoy está despiertando la vida, hoy está despiertando la vida. Hoy está despiertando la vida, hoy está despiertando la vida, hoy está despiertando la vida. Bueno, ellos no vienen lo que tú dices, cómo lo dices, a mí no me hace nada. Ellos vienen lo que tú dices, cómo lo dices, a mí no me hace nada. En eco. Antonio. No, en eco. Antonio. Antonio. En eco. En eco. En bajo. En bajo. En bajo. En bajo. En bajo no vale. Como a mamá igual. Como a mamá. Como a mamá igual. En bajo igual. En bajo. En bajo. ¿Qué queso te vas a comer? La mía, de sin gluten. Y algo que no tenga cebolla, también tiene cebolla. Vaya dolido, vaya lo difícil de invitar a comer. Vaya caretos. Yo sin cebolla, yo sin gluten, yo... Yo me como estas dos rubias. Os como la cara. ¿Qué? ¿Qué? No ¿Diales un beso? Bueno, acaba de irse todo el mundo Estoy súper cansada Mira, hoy ni me he maquillado ni un poquito Vamos, ni un poquito de labios, ni máscara Ni nada de nada Qué desastre soy Bueno, pues ha sido un día bastante intenso Le hemos pasado genial Le hemos harta de bailar, de canta De comer Dios, voy a explotar Tengo que pensar seriamente ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque me voy a salir de mi cuerpo Me voy a comer a mí misma Dios Estoy hiper llena Mi casa ahora mismo es un auténtico desastre Parece que han pasado 7000 trenes por aquí Porque las niñas siguen como El descontrolo absoluto Pero no pasa nada Eso se limpia y ya está Mañana me dedicaré a limpiar Aunque bueno, mañana Oh, no me acordaba Mañana tengo un médico A las 12 menos cuarto me parece No sé cómo ponerme Porque no estoy nada favorecida Mañana tengo la revisión Que se supone que me dan Que no es revisión en realidad Que me dan el resultado De la análisis de la trompa Supongo No sé qué Me han dicho muy bien Lo que me van a hacer Pero no sé muy bien A qué voy mañana La verdad Pero tengo cita Mi madre creo que viene conmigo Porque le apetece venir Aparte de eso Tendré que limpiar toda la casa No es tan tarde Son Son las 10 y media Es hiper temprano Hiper temprano Son las 10 y media Claro que como estaba en las niñas Y encima ahora podemos aprovechar un ratito de la noche Poli Es que yo pensaba que eran como las 12 de la noche Madre mía Me he quedado muerta Claro como no estoy ya se tan temprano Y como hemos Porque estaban las niñas ya picoteando No sé qué He dicho Le preparo la pizza a las niñas Y eran como las 7 y media o así Y dice la madre Sí Preparo la pizza Y que me han estado ayudando Que las tías están para comérselas a las niñas Y luego ya digo ¿Qué? Preparo la de los mayores Y dice bueno No sé qué Eneco venía de Madrid Que estaba en Madrid Venía en el AVE Y al final nos hemos puesto a comer nosotros también Ostras super temprano Claro Y ellos tienen que acostar a las niñas temprano Que mañana tienen cola y todo eso Como las 11 menos 20 Para no mentir Y mira yo como estoy Ay madre mía Es que que palizón de día también Total que no Que yo estoy súper cansada Creo que voy a ver un capítulito De pequeñas mentirosas Y ya se acabó por hoy Mira ya se me empiezan a poner los ojos rojos Y no desfregarme de bostezas Que os quiero un montón Que nos vemos mañana A ver qué me dice el médico Y a os contaré Que el fin de semana ha sido muy chulo Y muy intenso Muy divertido Aunque ayer Es que creo que nos lo conté anoche Llegamos de cena Y dijimos Vamos a ponernos una peli Subieron Leiva y María A ponernos el pijama Y cuando bajaron Antonio estaba así Dormido No nos dio tiempo Ni a ponerle flip Y dijeron Venga que vamos a ver No sé qué Y se quedaron dormidos Ellos en el sofá Yo dije Vaya gente Pues me voy y me acuesto Hasta que la noche fue Puro desenfreno Vamos Que os quiero un montón Que buena noche Y que nos vemos mañana Adiós